Una vez que algo es considerado derogatorio, está prohibido mencionarlo a un tercero si no es para un propósito constructivo y bajo las ciertas condiciones que veremos más adelante. No se puede compartir información negativa de otros con amigos y familia. No por comentarlo a la pareja lo hace más permitido. Enfocarse en las faltas de otros es inmoral e impropio. La luz que fue ocultada a la hora de la creación es meritada por aquellos que se cuidan de no hablar lo prohibido. En cambio, el castigo por violar la santidad de la boca no solo se cobra en este mundo, pero su principal sufrimiento es en el mundo venidero. El hombre fue creado con el increíble potencial de poder expresar su intelecto por medio de la voz, pero solo puede considerarse un ser superior cuando utiliza esta habilidad constructivamente. Toda criatura es elevada arriba de aquel que utiliza su lengua destructivamente. Es la cualidad de cuidar la boca lo que hace a uno meritorio de ser llamado persona. Gracias. 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 Gracias por ver el video.